Aquí te va esta nota de voz Pa' que hagas memoria Siempre que peleamos tú y yo Te me pones loca y tú Dices que no sabes qué fue lo que me dio No sabes cómo fue que de mí se enamoró Ahora se le olvidó Tus piernas sobre mis hombros Tu mirada de asombro Excitada gritándome Dale hasta el fondo Recuerda que decía que no me muerda Y tú me decías no respondo Ahora no te hagas Te abrías y tus pompis reposaban Ahí sobre el almohadre y yo te daba Cuando fuerte me abrazabas A tu oído susurraba Oh no, oh no, oh no El meneo sucio te gustó Oh no, oh no, oh no Y fue por eso que nunca me soltó Oh no, oh no, oh no Creo que el culeo te gustó Oh no, oh no, oh no Y por eso no me soltó A veces me ponía juguetón que lo mamaba Y tú te me desesperabas Uy me mirabas mientras te lo acariciaba Dices que papi por qué no me lo clavas Cálmate nena cálmate Ya voy así que agárrate nena agárrate Tanto apuro para que Aquí yo conduzco Tú relájate La vaina es que Oh no, oh no, oh no El meneo sucio le gustó Oh no, oh no, oh no Y fue por eso que nunca me soltó Oh no, oh no, oh no Creo que el culeo le gustó Oh no, oh no, oh no Ey, noches bacanas hubo un buen par Ahora no sé qué quiero inventar Recuerda que te di el néctar Y tú me apretabas Tu expresión era como si alucinaras Oye, tú decías Porque Tú das risa, ¿sabes por qué? Mira, yo me acuerdo Y me acuerdo bien Esa primera vez La primera vez que lo hicimos Que Abriste los ojos tan grandes Y tenías una expresión rara en tu cara Que yo te pregunté Qué era lo que te estaba pasando Pero Era el que te estaba retorciendo De lo rico que te estaba viniendo Ahora no te acuerdas Que la sábana quedó moja Yo pensé que te había jorinado Ah, pero te pones en una payasada ahora A veces me bloqueas Y cuando yo pienso que me tienes bloqueado Veo como que estás viendo mis historias Qué locura Tú eres Qué locura Ni voy a seguir cantando ¿Vos qué? ¿Pa' qué? Dale, pues sigue hablando tontería Pero tú estás clarita Te pones a decirle a la gente tontería Pero tú y yo estamos claros De cómo es la cuestión No es por lujos Ni porque yo soy el más bonito, obviamente Pero a usted le gustó Como yo iba de izquierda a derecha Chucha, qué locura De izquierda a derecha y pa' arriba El meneo sucio Is Ya, pues ya Chao Ya, mi nota tiene que Tres minutos y pico Ahí me mandaste un par de notas De bokeh No he escuchado ni la voy a escuchar Yo sé que después de esta Tú me vas a llamar Y no pierdas el tiempo Que ni te voy a contestar Tal vez mañana Dale, pues Chao 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 Chao